Os voy a presentar al siguiente ponente, se llama Oscar Hormigos y es director creativo de la colección Solo y On Chaos. Para quien no conozca la colección Solo es un proyecto artístico de carácter internacional que tiene sede en Madrid. La colección Solo para mí tiene una de las mayores colecciones de arte contemporáneo, sobre todo basado en lo urbano, New Media, es absolutamente increíble. Y Oscar lidera On Chaos, que es un proyecto, digamos, de apoyo, de acompañamiento a creadores, artistas New Media. Y les acompaña desde la conceptualización hasta la parte de comercialización, de estrategia comercialización, un poco en todo el proceso. Y tiene artistas bastante potentes como Mario Klingemann o Filip Kustik, Smack, Chinomoya. Artistas que para mí ahora mismo son tremendamente interesantes y potentes. Entonces, os voy a dejar con Oscar y su charla. Espero que os guste. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿qué pasa? Que cuando hay preguntas, espero que en mi turno sea el primero que surja una pregunta. Tenéis que despertar, que ya son las diez y media. Vamos, más energía. Yo vengo con mucha energía. Es un tema que me apasiona. Antes de nada agradecerte, Mónica, Pablo, Francesco, sobre todo que me habéis ahorrado las primeras tres slides, que me enrollo muchísimo y ya las has contado perfecto, que es colección solo, que hacemos. Yo creo que está mi presentación por ahí. Pero sí, todos los que en algún momento paséis o viváis o estéis de paso por Madrid, estáis súper invitados a conocer la colección. Mi perfil, curiosamente, y se explica con lo que estábamos hablando en la intro. Colección solo, sobre todo, es un proyecto de acompañamiento, de mecenazgo, de impulso a la creación del arte que se hace ahora. Y para ayudar a estos artistas, que los ayudamos en todas las disciplinas, cuando encima los artistas trabajan con cosas, como hemos visto ahora, con herramientas tan interesantes, con inteligencia artificial, pues decidimos crear como todo un departamento entero de apoyo a esas instituciones. Con lo que mi perfil está todo el rato al servicio de cómo podemos aportar valor a esos artistas. y viene de haber tenido un pasado donde he estado con esa labor de acompañamiento también en la creación. Hace mucho tiempo fundé una agencia de comunicación cuando tenía muy poquísimos años, 26 años, que mi madre estaba convencida que era una secta. Se llamaba Wisi Wik en realidad, pero ella decía Wisi Wisi, que era what you see is what you get. Luego nos llegaban cartas de Whisky Dick, del señor Wissan Wik. Viví todo ese mundo de pensar como todas estas burbujas, que el .com era lo peor, a convertirse en una burbuja y que iba a ser súper millonario. Y me hace mucha gracia porque vamos a hablar de eso en alguno de los proyectos y del tema de los NFTs y la caída de las cripto. Voy a intentar eso, pero como tengo ya unos años, pues he vivido esas olas. Primero el .com, las aplicaciones, la realidad virtual, las redes sociales. Y con toda esa experiencia y puesto al servicio de los artistas, yo creo que una de las cosas que en el arte nos ha enseñado hace mucho tiempo, que esto también igual que las burbujas tecnológicas han dejado luego pozos que todavía seguimos utilizando, más allá de la burbuja del .com, recordar que en España pasaron cosas tan increíbles como que Terra valía más dinero que Endesa. O sea, ¿dónde está Terra ahora? Y recordaremos estas cosas de que un NFT costó 68 millones de dólares. Volveremos a eso. Pero por poner la analogía con el mundo del arte, cuando se habla de herramientas y cuando se habla de innovación, simplemente recordaros que la historia del arte está llena de momentos donde, por ejemplo, con el nacimiento de la fotografía, se han vivido estos procesos, ¿no? Que de repente cuando apareció la fotografía se hacían las mismas preguntas. Es decir, ¿pero quien crea la imagen es la máquina? Pensaros que el daguerrotipo en los primeros momentos de la fotografía era como alquimia y todo el interés detrás de eso no era que enseñaba, sino cómo podía estar hecho. Era una caja oscura, era magia, ¿no? Era un proceso de magos, de alquimia, donde el interés estaba en la parte casi científica, ¿no? Era la experimentación. Pensar que pasó un tiempo hasta que fue considerado como una disciplina artística y yo creo que artistas como Alfred Stigl, con su mirada, empezaron a entender que no era importante cuál era la tecnología, era importante qué hacías con esa tecnología, como esa herramienta al servicio de un artista. Por eso creo que se está dando hoy aquí un debate superinteresante que me gustaría. Se ha ido Carlos, pero le quería retar antes a que decía que esas imágenes que ha hecho él habría dado el debate, ¿eso es arte? Me gustaría hablar de eso más adelante, si lo que ha hecho es arte o no lo ha hecho. El arte necesita una intención. El arte necesita un contexto. ¿Cualquier persona que escriba un texto y les haga una imagen está haciendo arte? Bueno, veremos ese tipo de preguntas y lo vamos a hacer a través de la experiencia que yo puedo compartir en estos años. Desde Colección Solo en el 2018 tuvimos la suerte de conocer a Mario Klingemann. Mario Klingemann fue personalmente una de las primeras personas que yo conocí y recuerdo esto de esta primera conversación. Esto es yo creo que del 2018 en una charla que tuvimos, esto es una imagen de la colección de un pequeño auditorio que tenemos ahí y me insistía mucho de que el interés inicial que él tenía en la inteligencia artificial era esa visión que tenía de que la imaginación, la inspiración no era limitada. Dependía mucho de lo que tú sabías, dependía mucho de lo que tú veías. Él hablaba de cómo la inteligencia artificial le estaba dando superpoderes. Me interesaba mucho ese concepto de llevarte a través de una máquina a sitios donde no hubieras estado nunca antes, de inspirarte como artista viendo cosas que no habías visto antes, estéticas, territorios, como esa fuente de inspiración. De hecho, ahora lo vamos a ver, pero uno de sus primeros trabajos que se presentó, de hecho, en el sonar del 2017, que fue Artificial Muse, fue un trabajo en colaboración con un artista plástico, que es Albert Blanc, que pintaba lo que la inteligencia artificial le estaba proponiendo. La inteligencia artificial era una musa, le estaba abriendo a nuevas estéticas, a nuevas interpretaciones que el artista trasladaba al código del lenguaje plástico. Pero una de las cosas que hoy estamos debatiendo aquí, y que yo tampoco estoy aquí para adoctrinar, ni para decir lo que es y lo que no es, creo que es interesante abrir el debate y abrir esta ventana, y por eso foros como este son tan interesantes y tan necesarios, pero también una constante en el trabajo que nosotros pensamos y que el artista cree, es que todas las ideas ya existen y que la creatividad se trata de, que es una búsqueda de esas ideas que en algún momento ya están. Como os contaba, estos primeros trabajos que tienen que ver con ese interés en que la inteligencia artificial sea capaz de llevarnos a otros lugares, nos llevaron a lo que Carlos os contaba, que fue unos años antes, en 2017, 2016, las redes neuronales GANs, que veíamos esta evolución, me ha venido bien su charla para no tener que hablar de GANs, y empezar con pequeños experimentos. Este primer experimento que hicimos con Mario Klingemann, que ayudamos a producir, y vais a ver ahora un poco más adelante un pequeño vídeo, fue importante para nosotros porque lo que Mario nos contaba, su principal impulso, donde más ayuda necesitaba, es que ahora mismo, en ese momento, en esos años, en 2018, lo que se estaba viendo de la IA era simplemente prints o still frames curados por los artistas de un montón de generación de imágenes, ellos elegían el que iban a enseñar, y lo que se estaba viendo era eso, a muy baja resolución, pero imágenes. Y él decía, el gran interés que a mí me genera la IA es verla crear en tiempo real, es tener una obra viva, una obra que se está generando de manera autónoma y limitada, que es lo que yo tengo en el estudio y lo que me gustaría que un coleccionista o una exposición, la gente viera la obra creándose en tiempo real, y dar ese protagonismo al algoritmo. De hecho, decidimos construir este cabinet que veis aquí, pero mejor que eso, para hablar de eso, vamos a entrar con un vídeo, que si mis compañeros de aquí técnicos me ayudan, lo vamos a poner, y así ponemos en contexto este que ya suena lejano y suena muy lejos, pero creo que pone muy bien en contexto el trabajo de... Si te escuchas a alguien tocar un piano, podrías preguntar, ¿es el piano el artista? No. Así que la misma cosa aquí. Solo porque es un mecanismo complicado, no cambia los roles. No. 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 de personas no existen siempre. Y esto puede hacer porque usa una colección de networks neurales. En este caso, he usado portraits pintados por los grandes maestros de la historia de Europa y Europa. Y ahora, la máquina está en un ciclo donde se crea continuamente nuevos faces que empiezan a cambiar, que se desplazan. Y se observa y crea un lube de feedback. No es un video rendido, o un pintado curado, o un imágenes que he preselectado. Lo está haciendo en ese momento, que es una cosa riscita, porque es un sistema donde solo tiene una cierta cantidad de foresight de lo que podría hacer. La pieza consistía de dos escenas, de las que uno muestra más femenino, y el otro muestra más femenino. Y luego hay un caso, que fue customizado para este propósito. Porque el computador no va a pensar lo que está dentro, porque, por supuesto, se encarga una muy poderosa máquina, que crea esos pintores mientras que los miras. Así que creo que es bastante magico. No vamos a ver todo el video, porque no tenemos mucho tiempo, y quiero contar muchos proyectos, pero apasionante dos cosas, dos reflexiones que ya Mario nos planteaba, que estaba diciendo. Para mí, la inteligencia artificial son mis pinceles. Es mi nueva manera de pintar. Pinto a través de ellos. Y otra cosa muy importante en el debate, que aprendimos de esta experiencia desde un caos y desde la colección, tiene que ver con que en aquella época, que mucha gente cuando venían, se hizo una edición de tres, ahora veréis la historia del proyecto, que fue muy notorio, porque se hizo una subasta en Sotheby's y una la compró colección solo, otra se subastó en Sotheby's y otra la compró un coleccionista privado. Fue un éxito. En aquella época, los GANs eran capaces de hacer, es decir, en ese Machine Learning inicial, ese Deep Learning que nos contaba Carlos antes, ya podían hacer como nuevos Rembrandts. De hecho, la máquina podía generar como nuevas versiones de grandes maestros clásicos. Pero, cuidado, el interés, que mucha gente cuando veía esto decía, ay, pobre, eran los primeros años de los GANs y en este momento el GAN no era capaz de hacer imágenes realistas. No. La intención del artista, elaboraba neuralismo, era mezclar redes neuronales para cubrir una especie de surrealismo, una especie de visión Ancani, inquietante, esto que llamaban los surrealistas la belleza convulsa. Ese trabajo él ya lo hacía de antes. Cuando llega a las redes neuronales, le ayudan a construir ese universo y hacer una obra como esta, pero no es que la máquina no sea capaz de hacer una imagen perfecta. Es que, de repente, la intención del artista, durante mucho tiempo, en ese proceso, como si fuera una especie de Tinder, ha estado diciéndole a la máquina que lo que le gusta a él, lo que él le haría, son cosas que tienen que ver con esa parte más de la deformación, de lo convulso, de otro tipo de belleza, otro tipo de mirada. Importante. Porque, de repente, es el artista el que le está dando la intención. Es el artista, a través de esta herramienta, el que le está enseñando a la máquina qué es lo que hace que esa pieza sea algo distinto y no esté rehaciendo, que no aportaría mucho qué haría Rembrandt si estuviera vivo. Rembrandt ya no está vivo, ya no crea, y es totalmente lícito ese tipo de experimentos, pero lo que planteamos desde Colección Solo es cómo experimentar como herramienta al servicio de un artista que puede utilizarlo para crear obra en tiempo real y crear ese mundo inquietante y de lo uncanny. Como os decía, se subastó en Sotheby's, apareció en prensa, fue un gran case study porque era la primera vez que se subastaba un agoritmo, se había subastado hasta ese momento en Christie's Solo Prints, pero era la primera vez que se subastaba un agoritmo, y nos dio la oportunidad de empezar a hacer préstamos, a que la obra viajara. Estuvimos en el Hermitage en San Petersburgo, estuvimos en el Barbican, estuvimos en el Pompidou. Antes de la pandemia, casi 18 exposiciones explicando un poco cuál era esa capacidad que tenía la inteligencia artificial en esos momentos. Estáis viendo ahí en Colección Solo a Mario Klingemann trabajando en su nueva instalación, pero estáis viendo a la parte de la derecha cómo estaba expuesta esta pieza de Memories of Passerby. El segundo paso que dimos en este trabajo del uso de la herramienta era que, como habéis visto, el GPT-3, en este caso era GPT-2, en otra visión totalmente interesante que me parece importante en el mundo del arte, que está también en debate y que podríamos hablar mucho sobre eso, es ¿habría arte si no estuviera un humano dando sentido a lo que hace la máquina? Es decir, sin la visión del espectador existe arte? Si una máquina estuviera creando solas por sí misma, que no hubiera nadie, existiría arte? Y bien, este debate lo generamos con esta pieza, se llama Apropriate Response, que lo que propone, no va a dar tiempo a enseñaros vídeo porque venía a contaros voto y me quedan nueve minutos, pero es que me encanta hablar de esto, es que es increíble, es apasionante. Lo que hacía Apropriate Response es que invitaba a los visitantes a que se inclinaran entre la pieza. La inteligencia artificial, una vez que detectaba que tú estabas presente y que había un humano que estaba allí, eso que estáis viendo en el fondo, que son palabras sin sentido, cobraba sentido, te daba una frase. Te daba una frase que tenía sentido, como habéis visto antes en GPT-3, y que era única en el sentido de que intentaba chequear la propia máquina que no estuviera copiada y la guardaba para que nunca más volviera a dar ese output. Se guardaba su propia database para que esa frase fuera de ese momento y fuera una frase que solo aquel que se inclinaba entre la máquina le diera ese input. Durante un año esta pieza estuvo expuesta en colección solo y una vez más la magia del arte en esa intención, en ese contexto de un museo, provocaba pues eso, que la verdadera obra de arte sucedía cuando alguien le daba un sentido a esa frase, porque la interpretación, las historias que pasaron allí fueron loquísimas. O sea, muchísima gente que de repente pensó que esto era un oráculo que estaba dándole como si fueran las galletitas de la fortuna. De repente, no, porque estaba mucho tiempo esperando y ahora de repente la máquina me ha hecho entender que yo tengo que mudar de ciudad. O sea, decisiones súper importantes que de repente la gente le daba un sentido a través de esa propuesta a la máquina. Si no hubiera habido un humano ahí, hubiera existido este proceso. el humano completa la obra de arte, la mirada del humano da un sentido a lo que hace. Nos vamos al 2021 y aparece otro gran debate del mundo de todo ese uso de tecnología y se mezcla porque aparece el blockchain. El blockchain ya es de antes, 2016, aparecen los primeros coleccionables, pero el propio Sotheby's nos invita a invitar ya con una pieza como Mitosis y empezamos a entender que existe una oportunidad para los artistas que trabajan en digital y que es muy complicado, piezas como las que hemos visto antes porque son piezas que plantean retos como el de la conservación. ¿Cómo se conserva una inteligencia artificial? ¿Qué es lo que compras cuando compras una obra de inteligencia artificial? Y de repente en ese mercado del arte empieza la oportunidad de que el mercado digital aparecen los NFTs y dan una serie de garantías que antes no estaban ahí para que los compradores pudieran tener una certificación en el blockchain que les daba más seguridad y creó un mercado. Un mercado distinto o no al que la mayoría de la gente piensa que es el mercado especulativo del coleccionismo y era el mercado de artistas que ya estaban en digital y que encontraron en los NFTs una manera de hacerlo. Y aquí nace un manifesto. Aparece este manifesto aquí que publicamos como al estilo de los futuristas en The Times que es el manifesto unicista descentralizado que está creado por supuesto con GPT-3 donde se le pregunta a la propia máquina que cree su propio manifesto y habla de que el nuevo arte es descentralizado y por qué no íbamos a descentralizar a un artista. El proyecto de Voto nace con la intención de coger a un agoritmo entrenado inicialmente con CLIP que antes hablaba Carlos de este modelo y gracias a CLIP y gracias a las posibilidades de CLIP empezó Mario a entrenar el punto número cero pero lo dio en manos de la comunidad. ¿Y qué significa que sea descentralizado y que sea autónomo junto a las dos cosas? Es una inteligencia artificial que crea arte autónomo pero en lugar de ser entrenado por Mario en lugar de tener una intención que se le da a un artista se lo da a una comunidad. Y esa comunidad ¿cómo forma parte del artista? Imaginaros que Picasso fuera un bot y que hiciera cosas en función de lo que la gente que tiene tokens de Picasso decide lo que va a hacer. Vale, estoy mezclando dos conceptos esto empieza a dar un giro porque ya no solo inteligencia artificial es inteligencia artificial y blockchain pero creo que menos aquí los amigos de relaja el coco que estáis siempre relajados el resto está explotando vuestra cabeza como vamos a ver ahora de repente el artista es un bot no habíamos creado que era una herramienta ah sí pero está en manos de una comunidad una comunidad que decide lo que hace es muy fácil una vez que tienes tokens en una primera fase el token se regaló se hizo un airdrop masivo y si hubiéramos conocido en octubre del año pasado seguramente a todos los que estuvierais aquí os hubiera regalado tokens de este proyecto porque fue así con el equipo de Eleven Yellow con el equipo de Carbono que bien conocéis que son muy cracks organizaron todos los smart contracts organizaron toda lo que iba a ser la logística de funcionamiento de cómo se iba a dirigir esta comunidad iba a hacerlo en tiempo real con un ordenador pero veis aquí los pantallazos incluso mejor que muchas veces la última vez que hice una demo se quedó todo grabado mi contraseña fue una locura y esto es la app de Voto en la que se maneja Voto como estáis viendo aquí no sé si se llega a ver muy bien aquí tengo estaqueados Votos Votos es una moneda Voto es como si te compraras un Bitcoin y te compraras Ethereum el propio artista se ha convertido en moneda se ha convertido en token y teniendo tokens te da eso que veis ahí a derecho derecho de voto ¿qué significa derecho de voto? no está muy bien pensado el nombre del artista en español porque voto, voto tienes votos para votar en voto pero unos con B otros con V es bastante confusing pero estáis viendo aquí que tenemos 24.000 puntos que los hemos ganado porque hemos estaqueado nuestros tokens nos da derecho a opinar nos da derecho a elegir qué imágenes se van a convertir en arte y nos da derecho a entrenar la máquina ¿cómo se entrena la máquina? pues primero decidiendo el peso que le vas a dar a tu voto en este caso le estoy poniendo aquí en este slider de abajo que le estoy dando 100 votos y estoy entrenando la máquina porque la máquina me está enseñando en tiempo real parejas y voy decidiendo de esas parejas puedo hacer tres cosas puedo hacer skip o sea como no me gusta ninguna de las dos o puedo elegir una de las dos cuando he elegido muchas voy a ir rápido con esto no me queda mucho tiempo firmo con mis poderes firmo con el derecho que tengo de opinar en la comunidad porque tengo ya tokens y no tiene ningún coste pero hago una firma donde decido y estoy entrenando a la máquina para que en función de lo que yo hago la máquina vaya aprendiendo la máquina va intentando crear cosas en función del aprendizaje que tiene de la gente que tiene votos ¿hasta aquí bien? ¿todo bien? ¿se sigue? una vez a la semana la comunidad decide qué imágenes de las que ha generado la máquina va a ser subastada va a ser vendida estas son algunas de las imágenes que han sido generadas como NFT elegidas por la comunidad y subastadas todo esto se subasta en SuperRare y empiezan a generar un montón de debates muy interesantes sobre por qué la gente se pone de acuerdo en elegir esta imagen versus otras y empieza todo esto pasa en Discord a ver una opinión también un aprendizaje muy interesante sobre que ya hablaba hace mucho tiempo Steve Jobs de esto es cuando la gente se tiene que poner de acuerdo en algo el consenso genera arte o el consenso genera mediocridad es decir la gente se pone de acuerdo en cosas muy buenas o muy malas o se pone de acuerdo en el punto medio empieza a haber un montón de debates fascinantes sobre si que sea descentralizado va en contra del propio interés artístico y empieza también la otra parte que cuando se subasta todo esto por sorpresa ¿no? en el mundo del blockchain se toma como una historia interesante que no se nos olvide un proceso fascinante que como ha explicado muy bien Carlos no tengo que explicarlo el clip nace de un texto nace de un PRON en este caso esta imagen ha sido generada escribiendo Trickery Contagion pero una vez que esta imagen ha sido minteada el metadata también lo genera la máquina el metadata es la explicación de la imagen no sé si lo veréis leer aquí pero esta son es de la imagen es la tercera que se genera la tercera semana de octubre del año pasado y no sé si lo podéis leer pero ponen la carne de gallina pensar la explicación de GPT-3 sobre esta imagen que es respeto y admiro el trabajo de Picasso miro y Kandinsky y siento la necesidad de darles un tributo ya que han sido una inspiración para mí que la máquina entienda lo que hay en la propuesta que ha elegido la gente y que se convierta forma del proyecto bueno viene la parte controvertida de todo esto ¿no? ¿quién compra esto? ¿quién estaba comprando esto? porque para nosotros fue una sorpresa la sorpresa es y aquí os va a volver a explotar la cabeza de que las 35 piezas se van a generar 52 piezas se decidió que la primera fase del proyecto iban a ser 52 piezas se han generado 35 se han vendido 30 hay 5 que no se han vendido porque sabéis que todo esto en las últimas semanas está siendo una locura y una crisis pero lleva generados 2 millones 200 mil en ventas de estos NFTs de la comunidad ¿qué se hace con ese dinero? la comunidad al principio de todo decidió que ese dinero servía para que Voto comprara sus propios tokens con esta idea poética increíble que algunos ven de que si la máquina tiene éxito se liberará de los humanos porque irá comprando cada vez más tokens que quema cada vez que hay una subasta y consigue dinero ese dinero lo usa para comprarse a sí mismo y quema esos tokens con lo que el proyecto cada vez que evoluciona tiene menos y menos tokens hay muchos otros que ven en esto una técnica brutal para generar más valor en el token está todo el mundo que especula con todo esto que son a día de hoy la inmensa mayoría o sea, la gente que como nosotros experimenta en el arte somos una minoría en este proyecto muchísima gente que ha participado en este proyecto está aquí para ganar dinero y todo eso me deja el debate bueno, esto es otro nuevo desarrollo que se está haciendo ahora que es cómo la comunidad que forma parte de lo que se llama el DAO del artista puede tener otro tipo de objetos esto es la famosa pieza de This is no esto no es un voto que es utilizando los cientos y cientos de fragmentos que la imagen que la máquina genera todas las semanas los que no se han convertido en NFT se convierten en esto creo que me ha pasado el tiempo y quiero simplemente cerrar con un poco abrir esta conversación y espero que alguien haga una pregunta que os animéis a participar de esto que os mueva un poco algo por lo menos no ha sido por pasión y por ganas es que estamos en un momento donde como una vez más la burbuja parece que se ha pinchado todo este mundo de blockchain súper interesante a mí me parece un gran momento porque siempre que se pinchan las burbujas queda lo de verdad y a lo mejor todas estas porque no sé qué pensáis si los que conocéis los CryptoPunks por ejemplo son los CryptoPunks arte el coleccionismo de esos pisiles arte es un debate interesante pero pensar que por detrás de esas iniciativas a veces hay compañías como Larvalabs que a lo mejor su intención inicial no tenía intención artística tenía la intención de coleccionismo como si fuera el coleccionismo de cromos bueno, estamos en un momento apasionante de crisis donde seguramente va a quedar lo bueno y esto que está generado por Mid Journey también me abre otro gran debate interesante y es que estos modelos que antes Carlos nos contaba sobre toda la verdad sobre el tipo de palabras que puedes poner están censurados están por ejemplo el famoso Dalí 2 no permite la palabra feo no le gusta hablar de lo feo no le gusta hablar de lo encani todo lo que tenga que ver nos está enseñando un mundo predeterminado que intenta controlar esa belleza de los artistas y luego sobre todo que si son herramientas que todo el mundo va a usar como la fotografía no significa que todo lo que se haga con esas herramientas va a tener una intención artística son herramientas a servicio del arte pero tiene que estar el artista por detrás no solo la máquina por sí misma y abren también esas figuras de quién va a controlar todo esto cómo se está manipulando por detrás por qué no se permite por ejemplo la desnudez Dalí no puede hacer nada desnudos está limitado no quieren evitar que alguien lo pueda utilizar para el porno pero parte del ha habido desnudos en el mundo del arte siempre pero no son permitidos en estos nuevos modelos de entrenamiento donde no se puede tener ese tipo de input se abren muchos debates sobre qué pasa cuando todo el mundo use esto tiene valor algo cuando todo el mundo lo hace ha pasado con la fotografía que era el ejemplo del principio cualquier persona que haga una foto yo hago una foto aquí ya lo puedo vender ya es una pieza de arte quien toma esa decisión si algo es utilizado como herramienta masiva no deja de ser algo que tiene que ver más con el entretenimiento que con la intención artística bueno se abren un montón de debates y no sé si me he comido incluso todo el tiempo de las preguntas pero una a una aunque sea pequeñita me dejáis o ya nos hemos comido el tiempo alguien tiene alguien tiene alguna pregunta para Oscar muchas gracias Oscar increíble tu ponencia que bien alguien tiene una pregunta después de lo que me he esforzado vamos a hacer una porque es el coffee break y así como rapidita ahora viene la pregunta del sentido de la vida y la humanidad ojalá ojalá mira por ahí hay una espero poder aprovechar de no estar metiendo las patas pero cuando uno ve proyectos como bot donde el proceso tal vez es es la obra de la red porque en los resultados de repente hay unas piezas donde se dice bueno eso tiene fuerza perdona mira tienes ahí un micrófono no mirando proyectos como el el de bot donde tal vez uno dice que la obra no es el resultado final sino el proceso de trabajo así lo pensamos y uno se arriesga porque de pronto está uno pues teniendo sexo pero sin orgasmo es como es esa es esa búsqueda de a dónde estamos llegando me está gustando mucho la pregunta porque de repente tienes imágenes que uno dice que 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 buen interés visual y de repente hay otras donde uno ve y uno dice esto está horrible entonces no existe como como esa búsqueda exploratoria si porque el artista o busca a través de de ideas y conceptos y a través de ideas y conceptos los ilustra en una imagen final o a través de la nada del no entender del no comprender esa mancha y esa otra mancha comienza a buscar pero en estos proyectos veo que tal vez si es proceso como obra de arte pero también se pierde como esa esa continuidad de la búsqueda o de generación vos cómo ves eso o cómo respondes a eso bueno pues es la gran pregunta yo creo que la has explicado muy bien para nosotros desde colección solo el único interés que tenía esto era como experimento y la parte que nos interesa es la del proceso creativo y nos interesa las preguntas que se hacen sobre por qué esto tiene valor qué es lo que hace que algo sea arte pero me interesa mucho lo que hablas de que es verdad que cuando la gente toma decisiones yo cada vez he aprendido con este proceso lo que hablamos el consenso es la muerte del arte porque si mucha gente se tiene que poner de acuerdo en algo si miras en Discord mucha gente que también es lícito está pensando en que deberían elegir cosas y entrenar a la máquina hacia cosas que sean más vendibles o sea su interés no es el interés artístico es un interés como comercial que también es lícito hay muchos artistas que seguramente piensen si hago esto con esta galería me va a ir mejor que si hago esto y hago este tipo de producto pero ese debate no está cerrado está abierto y yo coincido porque creo que entiendo la línea en la que vas tú pero es verdad que no es momento como de tener conclusiones claras es momento de experimentar estamos en el principio de algo es momento de es una herramienta sigue siendo para nosotros una herramienta para el servicio de los artistas y está por ver qué posibilidades y qué retos también nos plantea muy guay muchas gracias Oscar es muy guay abrir camino gracias 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 gracias